Pues eso, en media horita te veo. Hasta luego. Nosotros hoy vamos a entrar directamente en materia, porque hoy hemos tenido una mañana movidita en Guadalajara con la polémica de Yen de la Encina y la contaminación, ya saben, accidental del agua del pueblo tras verter gasoil en un depósito de agua de una casa rural. El alcalde hoy ha tomado la palabra para poner los puntos sobre las IES. Que no se puede hacer más daño a un pueblo, y a un alcalde, por ser de otro signo político diferente al suyo. Es la conclusión del alcalde de Yen de la Encina, un Mariano Escribano, que visiblemente afectado ha compartido ante los medios de comunicación por primera vez en rueda de prensa para contestar a todo lo dicho durante este mes y medio de conflicto abierto, tras la contaminación accidental del agua de su municipio tras un vertido de gasoil. Mariano Escribano aclara, entre otras cosas, que él fue quien construyó la casa rural, pero no el depósito de la discordia. Es cierto que el ayuntamiento, en base a un proyecto visado por el Colegio de Arquitectos y en base a informes de los técnicos del ayuntamiento, se concede licencia de esa obra. Y también digo una cosa, en ese momento yo no era el alcalde de Yen de la Encina, también se me acusa de que yo fui el constructor de la vivienda y que lo hice mal. Que hice un depósito, bueno, que soy lo culpable. Cierto que yo hice esa vivienda. Pero también puedo justificar, y tengo aquí las facturas, que en ningún momento mi empresa hizo ningún tipo de instalación, de ningún tipo, ni eléctrica, ni de calefacción, ni de depósitos. Asegura también el alcalde que el segundo día del vertido, cuando él se enteró, se puso en contacto con el dueño de la empresa de gasoil, el diputado provincial del Partido Popular, Alberto Domínguez, quien se personó desde el primer momento en Yen de la Encina. El señor Alberto Domínguez por teléfono me dice que estoy contando barbaridades, que estoy en su contra. Digo, Alberto, por favor, acude a Yen de la Encina porque hay un grave problema de un suministro de gasoil. Habla con su operario, que en el que había echado el gasoil, y automáticamente se presenta a los dos en Yen de la Encina, ese mismo sábado, sobre el mediodía, las doce de la una de la tarde. Lunes, día siete, día laboral. Diputación pone un fontanero, porque yo constantemente estuve hablando, tanto el sábado como el domingo, constantemente con Alberto Domínguez, dueño de la empresa del gasoil y diputado del Partido Popular, constantemente hablando del mismo día del vertido, telefónicamente y personalmente. Sin embargo, reprocha a la presidenta de la Diputación la falta de ayuda económica cuando, tras subir a verle a su pueblo, le solicitó una ayuda económica para pagar unos frascos del laboratorio que ha contratado el ayuntamiento, siendo la respuesta que pidiera una línea de crédito. Y cuando les pides ayuda económica, porque yo tengo que pagar esos análisis, los tengo que pagar yo, y pido a la presidenta de la Diputación 10.000 euros, y me dice que pide una línea de crédito, que con el dinero público de la Diputación, que hará ya lo que ella quiera, 15.000 euros, que se los voy a devolver. El alcalde está dolido con la actitud de la Junta y la Diputación, quienes aseguran no ayudan a un municipio sin recursos económicos, porque no quieren, y asegura que la analítica que está haciendo marcará qué tuberías hay que cambiar en el pueblo y en las casas particulares. Uno a uno ha ido respondiendo Mariano Escribano a todos los que han hablado sobre este asunto. Quisiera aclarar el señor subdelegado del Gobierno, que dice que tiene muchas dudas, después de que lleva 20 años en Pastrana de alcalde, de cómo se ha dado una licencia y cómo se ha vertido el gasoil. Pues yo le invito, cuando él quiera, a que vaya yendo en la encina, se tome conmigo un café de puchero, que le voy a invitar, y en cinco minutos le voy a decir cómo, quién y de qué manera pasó. Al señor delegado de la Junta, señor condado, espero que el viernes a las 12 de la mañana nos veamos en Yandelantina y charlemos y tenga usted información directa y clara. Al señor Echani, solamente decirle una cosa. No está nada bien lo que hizo. Que con unos primeros análisis, sin contraanálisis, sin verlo ni nada, decir que el agua era apta para mis vecinos y para el consumo. A las señoras diputadas del Partido Popular, regionales, les digo que para hablar y decir la verdad, lo primero que hay que estar bien informados. Que mienten sabiendo lo que dicen. Y mi abogado hablará con ellas. Al señor director de Radio Talicen de Castilla-La Mancha, decirle que es mala gente. Perdón, que no es buena gente. Dice que el grave problema de contaminación que tiene mi pueblo, que lo ha causado el alcalde. Y así lo dijo en directo desde Yandelantina, el día 12 a las 2 de la tarde. Los abogados del ayuntamiento y mis abogados se podrán en contacto con él. En la comparecencia del alcalde han estado presentes el abogado a título personal de Mariano Escribano y también del ayuntamiento el socialista Javier de Irizar y el secretario general de los socialistas en Guadalajara, Pablo Bellido. Javier de Irizar ha explicado las tres acciones legales que va a emprender. Vamos a solicitar de Radio Televisión de Castilla-La Mancha, de Castilla-La Mancha Televisión, una rectificación de determinados extremos de las informaciones vertidas por este medio el día 12 antes de ayer en uno de sus informativos. Vamos a iniciar también otra acción contra la diputada regional Carolina Herrera por las afirmaciones que ha vertido, no solamente en Castilla-La Mancha Televisión, sino también en otros medios de comunicación. Evidentemente, de las afirmaciones personales de un político no tiene culpa el medio que las difunde. Entonces, vamos a presentarle hoy mismo también, ante el juzgado de primera instancia de Guadalajara, un acto de conciliación en el que le vamos a solicitar que rectifique estas declaraciones en lo que son inexactas, no en la crítica política, que evidentemente cada uno puede decir lo que le parezca oportuno, pero sí... Perdón, Carolina Hernández. Perdón, Carolina Hernández. Me rectifica... María, perdón, Carolina Hernández. Le vamos a presentar esta misma mañana un acto de conciliación y en caso de que no rectificase, valoraremos la posibilidad de presentar una querella criminal con el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, ya que al ser aforada a este tribunal, pues sería el tribunal competente para llevar este tipo de acción. Y en tercer lugar, en nombre ya del Ayuntamiento de Yendela Encina, estas dos acciones anteriores serían en nombre personal de Mariano, y ya en nombre del Ayuntamiento de Yendela Encina vamos a presentar una querella criminal en el juzgado de instrucción de Sigüenza, esto no les digo que sea hoy mismo, porque esto lleva más trabajo y más preparación, esto será dentro de unos días, contra la empresa que vertió el gasóleo y contra la persona o personas que en definitiva pudieran ser los tal responsables. Es decir, pretendemos que el juzgado de instrucción de Sigüenza, que es el competente, investigue los hechos, estudie las responsabilidades y determine quién pueda ser el responsable penal. Evidentemente estamos hablando de un delito de imprudencia, no acusamos aquí a nadie de un delito doloso, porque pensamos que nadie intencionadamente ha querido contaminar las aguas de Yendela Encina, eso es evidente. Por último, el secretario general del PSOE, en Guadalajara, Pablo Bellido, ha querido explicar que lo que le pasa al alcalde de Yendela Encina no es casual y tiene un porqué. Mariano representa todo lo que el Partido Popular odia, todo lo que los dirigentes del Partido Popular de Castilla-La Mancha y de Guadalajara odian. Defiende a sus vecinos, los defiende con uñas y dientes, ha conseguido, quiero recordar que Mariano es uno de los héroes de la batalla, de las urgencias, de los héroes de las urgencias, él y otros como él, consiguieron doblegar a Cospedal y a Echaniz en el deseo de dejar a muchos pueblos y a muchos ciudadanos de esta región y de esta provincia sin urgencias en sus pueblos. Y como Mariano y otros como Mariano han podido, con la sinrazón y la crueldad de Cospedal, de Guarinos, de Echaniz, y ha defendido a sus vecinos, ahora el precio, la devolución, es la persecución y el linchamiento, como los pueden hacer, sin piedad, con una crueldad que les describe. Porque es así, es así. Mariano representa todo lo que el Partido Popular se quiere cargar. Esta es una versión, pero todavía nos falta la contraria. Y hoy, a preguntas de los medios de comunicación, la presidenta de la Diputación Provincial, Ana Guarinos, ha asegurado que desde la institución no se le ha faltado al respeto al alcalde de Yendela Encina. Por otro lado, Guarinos ha señalado que desde la institución provincial no se cubrirán gastos que deban cubrir las aseguradoras. Yo le puedo decir en este momento que el alcalde puede iniciar las sanciones legales que tenga por convenientes. A mí me gustaría que las iniciara, pero para resolver el problema que tiene en el Ayuntamiento de Yendela Encina, al margen de todas otras consideraciones. Y con respecto a las acciones que puede iniciar, si él considera que tiene que iniciar acciones legales contra alguien, le ha faltado tiempo para hacerlo, que lo haga directamente. Cada cual o las personas afectadas se defenderán ante los tribunales como proceda. Creo que nadie, absolutamente nadie, le ha faltado al respeto al alcalde de Yendela Encina. Más bien ha sido lo contrario. Las acusaciones han venido de la parte contraria cuando todas las administraciones y todas las personas desde el primer momento nos hemos puesto a su disposición. Y si dice lo contrario, le digo que está faltando a la verdad. Y a mí me duele. Yo le he dicho que la colaboración de la Diputación y de la Junta, por lo menos en lo que le corresponde a la Diputación, entrará en todo aquello que no cubran las compañías aseguradoras. Lo digo y lo volveré a repetir siempre. El dinero público no cubre aquello que tengan que cubrir las compañías aseguradoras. Si el alcalde de Yendela Encina tiene otra opinión, es que tiene una manera diferente de gestionar el dinero público. Si el Partido Socialista tiene otra opinión, es que tiene una manera diferente de gestionar el dinero público. Además, Ana Guarinos ha insistido en que las responsabilidades no solo podrían recaer en la empresa que ha realizado el vertido accidental, sino también, insiste la presidenta, sobre los responsables de no haber realizado correctamente la instalación de la Casa Rural. La empresa que realiza el vertido por la parte en la que se equivoca, si la instalación de la casa no estaba bien hecha, que al parecer falta una válvula antirretorno, exactamente, tendrán que explicar también cómo es posible que falte una válvula antirretorno y el alcalde es el responsable de la gestión del agua. Entonces digo yo también que alguna responsabilidad tendrá por permitir que desde una casa particular se pueda contaminar toda la red general de agua del municipio. Por lo tanto, insisto, cada uno tendrá que asumir las responsabilidades pertinentes, pero no se puede criminalizar a todos los demás y pensar que uno no tiene responsabilidad. Es que el ayuntamiento no puede permitir que desde un domicilio particular salga la contaminación que se puede verter hacia la red general. Claro, eso no depende solamente de la casa o del domicilio particular, es decir, oiga, la empresa del vertido hasta donde realice el vertido, pero de puertas para afuera de la Casa Rural, la empresa del vertido, ¿por qué? Porque no hay una válvula antirretorno, eso no depende de quién realiza el vertido accidental, quién construye la casa, quién concede la licencia, quién es el responsable de la gestión del agua y de la red del agua, quién es el gestor del agua. Bien, también tendrán que dar alguna explicación los que tenían que controlar que eso no pasará. Ha continuado Ana Guarino respondiendo a las acusaciones vertidas desde el Partido Socialista y también ha tomado la palabra Alberto Domínguez, diputado provincial del Partido Popular y dueño de la empresa de gasoil que cometió el accidente. Me parece una solemne tontería y le digo por qué Alberto Domínguez además de ser diputado y además de ser alcalde de Jadraque es socio en una empresa que casualmente es la empresa titular en este caso de la explotación que realiza el vertido accidental de gasoil. Digo yo que tendrá que iniciar acciones legales contra la compañía aseguradora correspondiente para pedir responsabilidad que por otra parte ni el alcalde de Jadraque ni el diputado delegado se ha negado en ningún momento. Por cierto el alcalde y el diputado delegado en este caso Alberto Domínguez podía iniciar perfectamente acciones legales contra las barbaridades que el otro día decía Luis Santiago Tierra Seca de él que le acusaba personalmente de haber causado la contaminación. No me importa tener un careo con él para ver si es verdad que yo me he negado a darle alguna información y segundo esto se produce la contaminación un viernes por la tarde el lunes mi aseguradora estaba allí y cuando mi aseguradora ve cómo están las cosas determina la responsabilidad que nosotros tenemos que la acepta y dice hasta dónde llega nuestra responsabilidad y no voy a decir nada más hasta que no escuche las declaraciones. Quien también ha tomado la palabra hoy para hablar sobre este asunto ha sido Antonio Román quien en este caso ha contestado a la portavoz socialista de la Diputación Provincial María Antonia Pérez León por preguntar que la institución provincial debe apoyar económicamente al Ayuntamiento de Yendela Encina como lo hace al Ayuntamiento de la Capital Las competencias en materia de abastecimiento de agua en baja corresponden a los ayuntamientos es decir yo no estoy pidiendo dinero a la Diputación Provincial para renovar la red de agua de la ejecultura lo estoy haciendo con fondos propios es decir probablemente el Ayuntamiento de Azuqueca cuando tuvo esa avería que mantuvo durante varios días cerca de una semana cuatro, cinco, seis días sin agua a un sector de la población decíamos que pidieron incluso directamente a Guadalagua ayuda a la empresa privada para tratar de solucionar aquel problema pues era una competencia municipal otra cosa es que fruto de una buena relación puedas llegar bueno a acuerdos de las necesidades perdón de las soluciones a las necesidades que puede aportar una administración u otra administración pero lo que está claro es de quién es la competencia y de quién es la responsabilidad del abastecimiento de agua en baja el abastecimiento de agua en baja nos corresponde a los ayuntamientos igual bueno figura en la ley de bases de régimen local por tanto yo tengo claro de quién es quién tiene la responsabilidad y quién tiene que buscar las soluciones que miren que tienen que venir por la diputación por el estado central por la junta de comunidades no lo sé son administraciones que no tienen competencia en esa materia y si defendemos que la administración local tiene sus competencias también la tiene en este caso otra cosa es que se trata un municipio pequeño con escasos recursos y fuera probablemente de la bronca política que tratan de montar algunos pues se podrían llegar a acuerdos pero está claro quién tiene la competencia y la responsabilidad que se le podría ayudar o no bueno yo creo que la solidaridad tiene que estar presente en cualquier relación entre las personas y también entre las instituciones esta es la parte política una parte política de la que tendremos más noticias mañana mismo en el pleno de la diputación provincial del que vamos a estar muy pendientes porque ahí el partido socialista presenta una moción para que la diputación ayude a este municipio al ayuntamiento de Yendela Encina ahora vamos con la parte técnica porque ayer visitaban nuestro espacio de actualidad dos representantes de Fapigu Metal instaladores que tienen mucho que decir sobre este asunto en primer lugar entre otras cosas lo que dijeron en nuestro plató es que no les sorprende el caso de Yendela Encina y que tan solo es la punta del iceberg porque este mismo problema podría suceder en otros tantos municipios de la provincia de Guadalajara lo primero que se hace al derogar la NIA y entrar en el código técnico de la edificación es crear otra figura que es el fontanero habilitado el instalador habilitado pero que no se pone en marcha en ninguna comunidad además es gracioso porque yo tengo son dos cosas diferentes Sí, lo que había antes lo que había antes y lo que hay ahora es tan diferente como que lo que había antes estaba regulado y fiscalizado y lo que hay ahora no existe o sea ¿cómo lo explico yo esto para que lo entienda todo el mundo? Pues es muy fácil Mi hijo de 13 años puede ejecutar un edificio de 200 viviendas de fontanería sin tener sin que nadie le pueda decir lo que tiene que hacer ni cómo lo tiene que hacer con que tenga dinero para pagar la cometida y el contador vale y en de la encina es la muestra la muestra de un montón de poblaciones de Guadalajara y no Guadalajara de todo el territorio nacional lo que pasa que ahora estamos hablando pues está de triste actualidad y en de la encina porque es la más reciente pero hay un montón de sitios en los que en los que las instalaciones están hechas al libre albedrío También dijeron más cosas los representantes de FAPIGU Metal en nuestro espacio de actualidad durante media hora entre otras cosas hablaron de las famosas válvulas que hubieran impedido que este accidente ese vertido de gasoil en el depósito de agua hubiera contaminado la red general Esa válvula según el código técnico de la edificación es obligatoria ahora volvemos a lo de antes como la persona como el ministerio de vivienda dice que esa válvula es obligatoria pero no obliga a la entidad que fiscaliza el agua a que lo corrobore a que lo compruebe a que haya un documento oficial donde se pongan los cálculos por qué pongo yo esta tubería por qué pongo este contador por qué pongo esta válvula antirretorno pues no es obligatorio ¿Y hace 10 años? Y hace 10 años y lo era ¿Qué tal? ¿Qué tal?